¡Suscríbete al canal! Voy a poner más después, pero quería solamente como un taster, no como un promo, ¿sí? Sí. Hola, bueno, aquí estamos con Ani y Neil. ¡Hola! ¿Están bien? El creador de todas estas reliquias fue Don Sergio Crom. Es donde combatió la guerra de los helices y Juan Apuere. La reunión es la Guardia Civil. Como dato curioso, estos dos cuadros son de simple decir quién es la guerra de los helices. ¡Ah, las ganadoras! ¿Qué es esto? Es una cámara. ¡Hola! Vale, quiero ver... ¿Te has cortado? Sí, me he dado cuenta. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues, bacalao, paella, chorizo, tortilla, cocina. Todos los platos españoles. Todos los platos españoles, sí. ¿Le gusta comida italiana o inglesa? Sí, sí, todo. Hombre, para ajustar un poco de todo está bien. Está mejor. ¿Y le gusta cocinar? Cocinar, sí. Típico nuestro, de nuestro país, también, de esclavos. ¿Qué es tu comida favorita? ¿Qué es lo que manda de Alemania? Típico, paella, fabada, con el poble cañón, bacalao al culpín. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta cocinar? Sí. ¿Qué tipos de platos se mantiene? Cosas sencillas. Sí, sí. Ah, Guillermo, sí, Guillermo, es un sobrino, es hijo de una hermana de mi marido. Lo pensaba bastante, porque aquí en Torrejón no teníamos juzgados, no teníamos gobierno ni nada. Y para resolver cualquier litigio, oye, que me has vendido una cabra y no me la has pagado. O sea, te he vendido una cabra y no me la has pagado. ¿Qué tal? Muy bien. Muy, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy fenomenal, fenomenal, como siempre. ¿Y ahora a dónde vamos? Vamos al museo. Con el micrófono, Ricardo. Hola, Max. Hola, hola, Ricardo. Bueno, has estado hablando en la calle, ¿no? Sí, sí. Afuera hay un pambiento. Había tres policías, tres hombres, tres hombres y hablé tres en uno. Pues, qué bien, ¿eh? Sí, sí. Hola, ¿cuál es tu comida favorita? La saladilla rusa. ¿Y te gusta cocinar? Sí, a veces. ¿Qué tipos de platos? Sobre todo verduras. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Aquí en España? Sí. La paella. La paella. Hola, aquí estamos. Estamos, vamos a ir a tomar un café, pero estamos andando, Max y yo, y quería grabar un poco. Hola, Max. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué es? El hierro, es fenomenal. Sí, sí, hoy hace mucho calor, ¿verdad? Sí, mucho calor. ¿Qué tal la experiencia de hablar con la gente en la calle? Muy bien, muy interesante saber qué le gusta. Sí. Sí, sí. ¿Y tenías nervios? Un poquito, sí, sí. Como la gente, no mis amigos, mi familia, sí, un poco, estaba un poco nervioso, pero después está muy bien. Pero no meto la rodilla para adentro, la rodilla para adentro nunca, ni el pie, no, hacia afuera siempre, ¿vale? Si no vas hablando, es un vídeo, ¿verdad? Silencio. Hola. Y en frases como, I have to go, que no es posesión. Ah, sí, sí. A mí me he comido la favorita, la paella me gusta mucho. Ya me han dicho que tiene aquí el pocillo madrileño, ¿qué tal tiene si vamos a pasar? La paella valenciana y el pocillo madrileño. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.